En este vídeo aprenderemos cómo descargar e instalar VMware Workstation Pleasure en Windows 11. Así que aquí tengo Windows 11, y para instalar VMware Workstation necesitas abrir cualquier navegador. Así que iría y abriría el navegador Google Chrome, abriría una nueva pestaña. Primero necesitamos descargar para VMware Workstation y luego iremos a instalarlo. Entonces, para descargarlo, simplemente vaya y escriba VMware Workstation. Así que presiona Enter. Aquí vamos. Dice descargar VMware Workstation Pro. Simplemente ve y abre esto. Espera un momento y una vez que esté abierto. Así que aquí puedes ver y si te desplazas un poco hacia abajo, puedes ver Workstation 16 Pro para Windows descargar ahora. Haga clic en descargar ahora y podrá ver que la descarga ha comenzado y es un archivo grande, alrededor de 1616 MB. Así que tendremos que esperar un poco. Y lo que podría hacer es pausar el vídeo y me uniré a ustedes cuando se complete esta descarga. Así que aquí puedes ver que la descarga está completa y simplemente puedo ir y abrir esto desde aquí, o puedo ir al método de la vieja escuela e ir a mi carpeta de descargas y abrirla desde aquí. Así que simplemente ve y haz doble clic en esto para abrirlo y espera un momento. Haga clic en sí. Y aquí puede ver que el proceso de instalación ha comenzado. Y como este es un software grande, podría llevar un poco de tiempo durante la instalación. Así que tengan paciencia conmigo. Así que el instalador aparecerá en unos momentos. Así que aquí puedes ver haz clic en siguiente y simplemente aceptar el acuerdo de licencia. Haga clic en siguiente y dice agregar la consola de VMware a la ruta. Simplemente vaya a verificar esto y también verifique este que es un controlador de teclado mejorado, pero dice que se requerirá un reinicio. Así que haga clic en la siguiente búsqueda de actualizaciones. Sí. Siguiente e instalar. Así que ahora el proceso de instalación está en camino y podría tardar hasta un minuto o dos, dependiendo de las especificaciones de su computadora. Así que espera a que pase ese momento. Así que puedes ver que casi estamos allí. Así que ahora está instalando diferentes controladores. Y aquí vamos. La instalación ha finalizado. Simplemente vaya y haga clic en finalizar. Ahora está diciendo que necesitas reiniciar. Así que simplemente ve y reinicia mi caso. Iré con el no y solo te mostraré cómo se ve esto cuando esté abierto. Así que dice para la clave de licencia que no quiero intentar continuar. Haga clic en continuar. Si terminar. Así que aquí estamos. Hemos instalado correctamente la estación de trabajo VMware en Windows 11. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias. Gracias.